...que jugó, no sé, no solo en Boca, sino que jugó en el central, que cuando Boca y River iban a central y miraban al Fíctor y dices, bueno, acá podemos protejar los tres puntos. Digo, ¿qué es este Nacional B? Aquella dupla delgado Figueroa, ¿te vas a hacer esto? Sí, señor. ¿Y qué es este Nacional B visto de adentro? Y es difícil. Es un campeonato complicado, donde todo lo que se dice es verdad, donde se pega un poco más, donde se deja jugar, los árbitros dejan jugar un poquito más, entonces hay más roces, vas a canchas complicadas, chicas, donde el terreno de juego no está en muy buen estado, entonces cosas que te van complicando las cosas un poquito más. Pero bueno, hay que ponerle el pecho y seguir, darle para adelante. Lucho, ¿cómo estás vos físicamente después de las lesiones? Porque vos eras un jugador de selección, un 9 que en una época en que abundaban los 9 bajitos, eras aquel que podía ofrecer soluciones cuando la pelota venía por arriba, de gran cabezazo, no solo hacías goles por abajo, sino también por arriba. Y de pronto una lesión dura tuviste en River, y no sé si alguna vez volviste a ser el Figueroa que deslumbraba y que podía ser el 9 de la selección. ¿Cómo está hoy Figueroa después de tanto tiempo? Hoy tratando de ponerme de la mejor manera, tratando de hacer la pretemporada al máximo, pero sí, me ha tocado en mi carrera sufrir la lesión de rodillas de los cruzados y bueno, irme para Italia ya lesionado, otra vez volverme a lesionar y a operarme, estar un año y medio parado, entonces eso me... por ahí me tiró un poco abajo. Creo que después de volver de la lesión, en donde mejor me sentí físicamente y eso, en boca, pero tampoco era el que uno quiere ser o el que uno fue, pero bueno, ahora las cosas son así y tengo que tratar de volver a ese nivel que tanto quiero, entrenando, haciendo lo mejor en las pretemporadas y bueno, es lo que estoy tratando de hacer.